En el PICOR, además de las bajas de contrato que denunciamos y por las cuales seguimos peleando, además de la transferencia de servicios a los municipios, en los cuales el gremio sigue insistiendo en que tiene que haber garantías específicas para los trabajadores del programa, para que no queden bajo la voluntad ómnímoda de cada intendente, sino que tengan las garantías que el trabajo en el Estado provincial garantiza. Le sumamos que esta semana, y se lo hemos comunicado oficialmente al gobierno, en algún rincón muy pobre de nuestra provincia, el PICOR se entrega semana de por medio. Todas estas situaciones, más las que son comunes y ya no hemos vuelto a insistir, el trabajo precario, el mantenimiento de las formas precarias, el atraso salarial de los precarizados, todos estos temas son los que hacen que nosotros recuperemos el estado de conflicto y resolvamos la realización de asambleas y actos de protesta en las dependencias que por cualquiera de estas causas lo demandan. ¿Cómo se van a realizar estos actos de protesta? Cada delegado coordina con el sindicato y sus estructuras de organización para ver en qué lugar hacen falta, de qué forma y avanzar. Y luego haremos una evaluación a ver si ha habido algún tipo de respuesta o no. ¿Creen ustedes fehacientemente que es una limpieza de padrón lo que está ocurriendo con el PICOR? Me parece que a lo mejor esa fue la intención. Me parece que no se han tenido en cuenta todas las observaciones que han surgido luego desde distintos ámbitos, particularmente de cada escuela.